Vamos a por una de noticias del Barça, bienvenidos y bienvenidas a las Barça News, empezamos. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las míticas, antológicas y legendarias noticias del Barça. El ritmo no para, como decía la canción, hay mucho que hablar acerca del equipo culé y va todo recopilado dentro de este vídeo. Antes de comenzar, eso sí, te recuerdo una cosa fundamental e importantísima, como es que dejes un gran me gusta a este vídeo, si te gusta este contenido, que lo apoyes, estamos en una temporada en la que, por supuesto, es importantísimo apoyar todo este contenido y, por supuesto, que te suscribas al canal, suscríbete aquí debajo para que no te pierdas nada, ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Empezamos ahora acerca del FC Barcelona, que de momento no hay síntomas por parte de ninguno de los trabajadores del club, ni plantilla ni tampoco empleado, no hay rastro del coronavirus, por lo tanto, es una buena noticia. Además, también comenta Mundo Deportivo y Cadena Cope que el Barcelona no ha recibido esos test por parte de la Liga para comprobar si los futbolistas tenían o no coronavirus, pero bueno, que aún así, pese a que no haya recibido estos test, que otros equipos sí los han recibido y han tenido buenos gestos, no utilizándolos porque los jugadores no tenían síntomas, pues en el Barça más de lo mismo, ni han recibido test, según comenta Mundo Deportivo y Cope, pero tampoco ningún jugador de la plantilla tiene síntomas. Mientras tanto, los jugadores trabajan en casa de forma telemática, es algo que realmente preocupa al club y preocupa prácticamente a todos los equipos de fútbol del mundo. ¿Por qué? Pues porque los jugadores no entran igual, no trabajan igual estando en casa, que estando, por supuesto, con el resto de sus compañeros. Ya lo he comentado el otro día, el preparador físico de Artur Melo. De momento siguen trabajando de forma telemática, pero de verdad los preparadores físicos esperan que esto no dure demasiado, más de 15 días sería problemático para los jugadores porque perderían forma física y tendrían que hacer una especie de readaptación de pretemporada para volver cuando acabe esta suspensión en el fútbol español. Veremos a ver qué pasa finalmente. Bueno, suspensión en el fútbol español y mundial, pero bueno, hemos visto a Junior Filippo hoy jugar al ping-pong con su pareja, hemos visto un poquito a Junior Filippo disfrutando un poco de estos días en cuarentena, de estos días en familia y estaba el futbolista. También hemos visto a Ronald Araujo en casa, trabajando con esta camiseta de la NBA, trabajando el futbolista uruguayo, mientras tanto, pues es lo que puede hacer. Y también hemos visto a Martin Breivit, el cual ya tiene casa. Ha subido este vídeo primero un poco emulando la Champions League, esa Champions que no va a poder jugar esta temporada con el Barça, como ya sabéis, pues bueno, junto a sus hijos, que se nota que son suyos porque se parecen una barbaridad a Martin Breivit, pues haciendo esa previa de la Champions League, no en ese momento antes de los partidos. Y también hay que comentar acerca de Martin Breivit, que bueno, que ya tiene casa, ha estado luego jugando ahí en este jardín. Pero al menos ha tenido suerte en Breivit, tenía ya una casa mirada y finalmente se ha ido a esta nueva casa. El futbolista danés ha agilizado un poco todo, pero finalmente puede decir que ya puede trabajar y entrenarse en una casa, que por cierto, vaya pedazo de jardín tiene el bueno de Breivit. El que también tiene pues algo nuevo en su vida es Frenkie de Jon. Ese perrito se llama Jagger y es el nuevo perro de Frenkie de Jon y de su novia Mickey. Lo han subido a redes sociales. Jagger se llama la criatura. Un nombre que bueno, puede emular al licor o puede emular al mítico Mick Jagger de los Rolling Stones, ya como vosotros queráis. También hemos visto a Iván Rakitic en este vídeo, que es un mensaje que manda a través de las redes sociales del Sevilla. Sorprendente y llamativo, porque Rakitic por las redes sociales del Sevilla no tiene mucho sentido. Que sí, que dirá alguno, pero ahí si es que estuvo en el Sevilla, por eso lo hace. Ya, ya, pero es que Rakitic es del Barça, ¿no? Es decir, que hace mandando un mensaje a la afición del Sevilla. Por mucho que haya sido jugador del Sevilla y tal, se hace raro, ¿no? Y hay gente que incluso está sacando conclusiones de esto, porque Rakitic suena para varios equipos, entre ellos ese regreso al Sevilla. Incluso algunos medios dicen que Rakitic se quiere retirar en el Sevilla, o quiere acabar su carrera ahí. Sport, por ejemplo, lo saca en portada hoy, así que veremos a ver qué pasa. Pero lo dicho Rakitic, mandando un mensaje a través del Sevilla. Veremos a ver, Juventus e Inter de Milán también se interesaron en los servicios del futbolista croata. Mundo Deportivo también comenta que Arturo Vidal parece que a la Juventus ya no le quiere, lo que comentamos por aquí. El Inter sí, y ojo que comenta Mundo Deportivo. Esta es la información novedosa que el United también tiene a Arturo Vidal en su agenda. A Vidal le queda un año más de contrato con el Barça, tiene 31 años, y este verano podría marcharse en busca de nuevas oportunidades fuera del equipo culé. Y también está buscando nuevas oportunidades Samuel Luntiti, también comenta Mundo Deportivo, que la Premier League llama a la puerta del futbolista francés. El jugador rechazó una oferta procedente de Larsen en el pasado mercado de enero, se un comenta Mundo Deportivo. Este verano, según comenta Le Parisien y varios medios, podría buscar un nuevo destino, un nuevo cómodo, el bueno de Samuel Luntiti para liberar sueldo en el Barça, y por supuesto intentar fichar a otros jugadores. Uno de los jugadores que parece que sí que se quedará en el Barça finalmente será Ousmane Dembélé. Es cierto que estas últimas semanas ha sonado en quinielas de jugadores que se pueden marchar porque el Barça no vería con malos ojos que Dembélé se marche cedido para recuperar sensaciones o incluso que se marche traspasado, para hacerle hueco tanto a Aymar como a Lautaro. Pero bien, según comenta Le Kip, en la cabeza de Dembélé solamente está quedarse en el Barça en la próxima campaña, no piensa en otra cosa, de hecho se recuperará para volver en la pretemporada con el resto del equipo. Recordemos que fue operado en febrero, son seis meses de lesión, por lo tanto, seis o siete meses de lesión. Estará para agosto o septiembre ya, con el resto de la plantilla más o menos recuperado. Dembélé se quiere quedar, quiere agradecer al Barça la confianza, la paciencia con él, y es lo que piensa hacer, según comenta Le Kip. Por lo tanto, parece que lo de Dembélé, que se pueda marchar y demás, no tiene pinta. La verdad que es que Dembélé trabajando, aunque se haya producido esta suspensión, este paro en el fútbol, tampoco ha cambiado mucho su dinámica, su rutina, la del futbolista francés. Y sobre Lautaro Martínez Alado, Zanetti, que forma parte de la directiva del Inter, ha comentado en Radio Continental, Radio Argentina, que ve a Lautaro un año más en el fútbol italiano, que de momento habla mucho con él, de forma constante, están en contacto, y que Lautaro está muy contento en el Inter, por lo tanto, comenta Zanetti, que le espera un año más a Lautaro en el Inter de Milán. Veremos a ver qué pasa, porque lo de Lautaro está la cosa un poco compleja, parece que no está tan claro, además, 111 millones de euros por un futbolista un poco irregular. Veremos a ver, es cierto que es prioridad para el Barça, que les están haciendo hueco y demás, que varios jugadores podrían entrar en esta operación. De hecho, el último caso nada es Dembélé, cosa que lo dudo mucho, también Semedo está sonando, pero bueno, que en definitiva, lo de Lautaro deja dudas, pero no así, pues por supuesto, Zanetti dice que le dé por lo menos un año más en Italia, y que diga un año más en concreto, deja muchas dudas acerca del futuro del futbolista argentino. De hecho, se habla de que puede entrar Artur Melo en esta operación, sacó este tuit Fox Sport y contestó la mamá de Artur que puso, pero ¿qué estás diciendo? Estas informaciones no están contrastadas, no son ciertas. Así que bueno, parece que la madre de Artur, a través de redes sociales, con este mensaje, deja claro que Artur no tiene pinta de que se vaya a marchar del Barcelona. Y más apuntes, Neymar Junior está en Brasil, se ha marchado para Brasil, ha comentado el PSG que está en Brasil, reentrenándose en esta suspensión. Ojo, noticia, no se ha ido en pleno confinamiento, se marchó antes del confinamiento, el PSG dejó de entrenar, y le dieron permiso. Comenta a ESPN que el Barça, pues le sabe que su precio es de 150 millones de euros, y que el PSG este verano sí que le querría vender. Además, también comenta a ESPN que el plan del Barça es ofrecer jugadores y dinero por Neymar este verano. Si el PSG dice que sí, que ok, pues finalmente Neymar se marcharía al Barcelona. Si el PSG dice que no, pues el Barça buscaría otras vías para buscar también esa complicidad con Neymar, y finalmente traerá de regreso al FC Barcelona, según comenta ESPN. Además, Mundo Deportivo afirma que otra clave importante en el futuro de Neymar será lo que pase con nada más y nada menos que Thiago Silva. Thiago Silva se lleva muy bien con Neymar, Thiago Silva de momento tiene contrato con el PSG, pero acaba el contrato este verano. Si finalmente Thiago Silva se marcha del PSG, porque el equipo francés no le quiere renovar, es un futbolista que se lleva francamente bien con Neymar, de hecho están los dos en Brasil, se marcharon los dos juntos de París, a la madre patria, a Brasil, ¿no?, para regresar a sus casas y demás. Pues bien, si finalmente Thiago Silva nos sigue en este PSG, comenta Mundo Deportivo que tiene muchas papeletas Neymar de marcharse rumbo a otro equipo, que este verano forzará más la máquina para su salida. Habrá que ver qué pasa, pero el tema de Neymar sigue trayendo cola, sigue trayendo miga actualmente en el mundo del fútbol. Además, también otro futbolista que podría llegar al Barça, o bueno, hubiera podido llegar al Barça, era Douglas Costa. Comenta Calcio Mercato que Douglas Costa actualmente solo piensa en quedarse en la Juventus de Turín. La verdad que es que eso, ¿no?, como posible, el trueque con Iván Rakitic y demás, pues bueno, según Calcio Mercato no se quiere marchar Douglas Costa. El Barça quiere seguir en Turín la próxima campaña. Y hablando de brasileños, el enfuelista brasileño que va a marcar el mercado de fichajes del Barça, como es Filipe Coutinho. La verdad que es que en el Barça duda mucho que el Bayern de Muniz se vaya a quedar con él, como ya hemos comentado, y según comentas, por el Chelsea se ofrece como posibilidad para Filipe Coutinho. Eso sí, dependerá un poco de la oferta, de las condiciones, de cuánto está dispuesto el Chelsea a pagar por Filipe Coutinho. Es cierto que el verano pasado intentó fichar a Coutinho cuando se marchó de en Hazard, pero finalmente con la sanción FIFA no pudieron. Y bueno, según comenta el propio Sport, es una posibilidad de que Coutinho se pueda marchar al Chelsea. Sería alguna alternativa por una situación un poco compleja en el Barça, buscándole destino a este futbolista. Aunque, por supuesto, si no se lo encuentran, pues quizás se quede en el equipo culé. Tampoco es un futbolista que vaya a restar esta plantilla. Es de que tiene un sueldo alto, pero bueno, algo puede aportar al Barcelona Filipe Coutinho. Y ha hablado hoy también Felipe Melo en Clarín, futbolista brasileño, medio centro de Palmeiras. Y ha comentado que con la selección brasileña, pues la verdad que es que se la ve un poco difícil, es un poco complicada para parar a Leo Messi. Ha comentado que Messi es único y para él es el mejor de la historia. No todos los brasileños dicen que Messi es el mejor de la historia, pero ha dicho el propio Felipe Melo que sí. Y dicen que en Brasil se tenían que turnar para pegarle patadas a Leo Messi, para marcarlo. Dice que no le daban patadas para lesionarle, sino que le daban patadas para frenar el juego, cortarle ritmo. Y un poco que Messi no entraba en dinámica porque saben que cuando Messi cogiera el ritmo era capaz de marcar las diferencias en cualquier momento. Según comenta Felipe Melo, es lo que hacían por parte de la selección de Brasil para frenar a Messi. La verdad que es que eso de que daban patadas para no lesionarle, a ver, si le daban una mala patada puede pasar de todo. Pero bueno, dice Felipe Melo, que era la fórmula que tenía en Brasil para marcar a Leo Messi. Madre mía. También hay que hablar acerca de Chiro Immobile, que ha hecho hoy un directo por Instagram y además ha estado comentando cositas. Ha enseñado su colección de camisetas. Tiene una colección Chiro Immobile de camisetas, brutal. Y ha dicho que tiene la de Cristiano pero que le falta la de Messi, que no se la ha cambiado Leo Messi y que entre sus objetivos de cara al futuro está en cambiarse la camiseta con el futbolista argentino. Así que veremos a ver si Chiro Immobile lo consigue. Esta temporada es difícil porque tiene pinta de que no van a enfrentarse ambos jugadores. Y comenta Mundo Deportivo que la renovación de Ter Stegen es cierto que ha avanzado estos días, cosa que hemos contado por aquí, pero dice Mundo Deportivo que hasta que no se vuelva de la suspensión no se va a avanzar para el último paso para que Ter Stegen firme esa renovación. Ya se ha hablado mucho acerca de esto estos últimos días. La verdad que es que pues ha avanzado un poquito hasta 2025 seguramente firme, pero bueno, estos avances pues finalmente se han visto un poco paralizados. Cuando acabe la suspensión falta una última reunión para concretar todos los detalles y Ter Stegen después cuando se lleve ese acuerdo firmaría este nuevo contrato. Habrá que ver qué pasa con Marcantel Ter Stegen pero lo dicho tiene pinta de que pronto podría firmar esa renovación. Cuando se retone un poco la actividad habitual pues veremos a Marcantel Ter Stegen supongo firmando esta renovación. Además también Pedri según comenta Diario Sport hará la pretemporada con el Barça. Pedri es un futbolista joven, español, mediocampista, ofensivo que fichó este año por el FC Barcelona. Este verano pasado se quedó cedido en Las Palmas su equipo de procedencia y este verano comenta Sport que hará la pretemporada con el Barça. A ver si se hagan un puesto en el primer equipo. Quién sabe si en el Barça. Habrá que ver qué pasa con el propio Pedri. Supongo que está mejor en Las Palmas que en el Barça B pero bueno que nunca se sabe y se hagan un salón acerca de García Pimienta. La verdad que es que muchas son las informaciones acerca de su renovación en los últimos días y en estas últimas semanas pues he intensificado un poco el contacto. Este sí que puede que renueve durante este parón. García Pimienta tiene complicidad con el club hablando un poco acerca de su situación y bueno puede que dentro de poquito podamos anunciar la renovación del técnico del Barça B. Informaremos por aquí. Me gustaría conocer un poco tu opinión acerca de estas noticias del Barça de estas Barça News. Hasta aquí hemos llegado déjalo aquí abajo en comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas nada ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día para más información pásate por mis redes sociales arroba david barroa jaeras enlaces en la descripción tenéis en el canal subido un vídeo de FIFA del modo manager que mucha gente lo ha pedido he fichado a Arda Turania Ricky Puts merece la pena que le echéis un ojo lo tenéis subido no sé por qué señalo allí pero bueno que lo tenéis subido en el canal y nada más que eso amigos que nos vemos en el próximo vídeo que estéis felices o por lo menos lo intentéis y nada más que eso que nos vemos en el próximo pasadlo bien chao 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 Invincible